¿Qué personas deben tomar suplementos de vitamina D, según los expertos? Un buen balance vitamínico es fundamental para el organismo. La vitamina D es crucial para la salud ósea y muscular. También mejora las defensas y tiene poder antiinflamatorio. Sin embargo, un exceso de vitamina D puede ser perjudicial. La Sociedad de Endocrinología ha lanzado una guía sobre la cantidad diaria recomendada de vitamina D. Es fundamental no pasarse. En países cálidos como España, 15 minutos de exposición solar proporcionan el 80% de la vitamina D necesaria. En invierno, hay que buscar alimentos ricos en vitamina D. El salmón, la yema de huevo, lácteos y cereales son buenas fuentes alimenticias de vitamina D. A pesar de esto, muchas personas necesitan suplementos. Según la Sociedad de Endocrinología, sólo ciertos grupos deben exceder la cantidad recomendada. Niños, embarazadas, mayores de 75 años y adultos con prediabetes. El déficit de vitamina D se mide con 25, hidroxivitamina en sangre. Contribuye al desarrollo de osteopinie, osteoporosis, debilidad muscular y riesgo de pérdida de equilibrio.